En compañía, en la banda de la estructura, así que, de rato regreso. Siga así, viviendo, siga bailando. Eso. De rato regreso, ahora tenemos en compañía, en la banda de la estructura, entre los muchachos, vamos. ¡Gracias! 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 ¡Venga! ¡Vamos a irnos a las chiquitas para que se pongan a bailar sabrosos! ¡Venga! 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 ¡Venga!